Gracias por venir, por empezar esta semana con nosotros, con esta jornada. Derenik eta bein, eskerrik asko. Eskerrik asko, gaurkoa asteau, gaurkoa gure jardunaldiarekin asteagatik. Eta asein zuzen ere, dipuzkoko foro aldundiaren zat oso garrantzitsua den gai batekin. Pertsonen, langileen parte hartzea enpresetan. Esperintzi desberdinak entzungo ditugu, gogo eta batekin gode gu, eta ondorio interesgarri batzuk aterako ditugu elkarrekin kompartitzeko, parte katzeko. Nik usteet, geroz eta garrantzitsua goa ben gaionekin, nahi duguna da espazioak elkar banatzeko, elkar kompartitzeko espazioak sortu eta elkarreik handik ikastea. Eta gainera gaur, aukera bereziba daukagu, gombidatu bereziba daukagulako. Gurekin daukagu Sara Diz, Cooperative Development Schoolland niko zuzen daria. Sara es la directora del Centro Development of Scotland. Nos va a explicar, nos va a enseñar sus vivencias, sus experiencias, sus casos de éxito. Escocia es uno de los países que más está apostando por la participación de las personas y además lo hace como una fórmula para permitir, para garantizar la continuidad de las empresas. Yo creo que vamos a aprender mucho de sus experiencias, de sus casos de éxito y va a ser muy interesante. Sara, thank you so much. Welcome to Gipuzkoa. Welcome to Gipuzkoa. No, no, it's not. Yeah, just two minutes. Sorry. It was just for welcoming to you to Gipuzkoa. I know that it's your first time here. It's your first time here in Gipuzkoa. Thank you for accepting our invitation. And thank you so much for sharing your experiences and your knowledge with all of us. Thank you. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. And thank you so much for sharing your experience with all of us. Thank you so much for sharing your experience with all of us. diseñando y desarrollando una estrategia territorial a favor de la participación de las personas en las empresas. Es un compromiso que liderado por el Departamento de Promoción Económica que dirijo ha convertido la participación en uno de los ejes del plan de reactivación económica y que este año se ha completado con el Departamento de Hacienda, con la norma foral que incentiva la participación de las personas trabajadoras en el capital de las empresas. Estamos trabajando con un conjunto de herramientas de apoyo, diferentes herramientas, diferentes ayudas, diferentes programas porque entendemos que nos tenemos que adaptar a cada caso particular. Veremos luego tres casos de empresas distintos y entendemos que cada modelo es único y nos tenemos que adaptar a cada modelo. Tenemos que mejorar las ayudas, los programas que tenemos para ayudar, intentar adaptarnos mejor a cada situación. Os voy a poner un ejemplo, un dato. El año pasado, 2016, más de 200 empresas colaboraron, profundizaron en la estrategia de participación a través de nuestras ayudas. Y en los cinco últimos años tenemos 16 casos de empresas que han incorporado a los trabajadores a su capital. Son datos que tenemos que ir mejorando, profundizando con la adecuación de esas herramientas. Es una estrategia, comentaba, que impulsa organizaciones basadas en las empresas y enraizadas en el territorio. Personas, territorio, organizaciones, puntos clave, objetivos de nuestro plan de reactivación económica. Tratar, trabajar, relacionarnos con las personas para que esas empresas, esas estructuras, se arraiguen cada vez más en el territorio. La importancia de los centros de decisión que permanezcan en Guipúzcoa es uno de nuestros objetivos y una de nuestras preocupaciones. Y hablamos de compromiso entre personas, compromiso entre empresas y compromiso con la sociedad y con todo el territorio. Objetivos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y esta es la importancia que damos a esta cuestión, que la hemos incorporado en uno de los proyectos experimentales dentro de Gipúzcoa, dentro de Torquizuna Erax, Barcatú. Torquizuna Erax, que es la nueva dinámica de gobernanza de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que lidera nuestro diputado general, Markel Olano. Y de hecho ya 10 empresas de Guipúzcoa están impulsando iniciativas en torno a la participación. Distintas fórmulas para distintas casuísticas, que empezamos desde la participación en gestión, participación en resultados, incluso la participación en el capital de la empresa. Torquizuna Erax, mediante dinámicas de colaboración entre distintos agentes del tejido socioeconómico y la experimentación, quiere poner en marcha iniciativas pioneras. Iniciativas pioneras, poner en marcha también políticas activas de futuro para transformar Gipúzcoa. Este es el objetivo de Torquizuna Erax. Torquizuna Erax lo que quiere es poner en marcha esas iniciativas pioneras, pero mediante la colaboración con los agentes del territorio, mediante jornadas como las de hoy, y experimentando con proyectos piloto. Y dentro de esta cuestión de la participación, de los procesos de participación, creo que es importante poner de manifiesto un punto clave que nos preocupa y nos ocupa en la Diputación. Queremos analizar los retos a futuro que nos depara un poco este proceso de participación. Hay una casuística en Gipúzcoa que yo creo que hay que poner encima de la mesa, y es que la mayoría de las empresas de Gipúzcoa son pymes, muchas de ellas familiares. Y en algún momento de su vida se han enfrentado, se están enfrentando o se enfrentarán a un caso de sucesión, de relevo, de transmisión de la propiedad. Y una de esas alternativas para salir de esas situaciones es la que estamos comentando. Incorporar a los trabajadores, incorporar a los directivos, al accionariado de la empresa, y digamos que reflotarlo, ponerla, volverla a ponerla en marcha. Es una vía que garantiza por una parte la continuidad de la empresa y por otra parte otro mensaje que decíamos y que vamos a insistir es el arraigo de las empresas con el territorio. Entendemos que es una vía muy importante para conseguir ese objetivo último. Gipúzcoa ditugu hainbat esperientzi, esperientzi desberdin, enpresaren kasu bakoitzean, maiganea jartzen da, eta kasu bakoitzean aztertzen da, zenolako iztenbide, edo zenolatako soluzioa eman, bakasu horri. Enpresetan pertsonen parte hartzea erdian jartzen dugunen, horrek zenaidu, giltzarria izaten dela, erabakitze gune hoiek, erabakitze zentru hoiek, lurraldean bermatzeko, finkatzeko. Eta pertsonak proiektuaren, enpresaren proiektuan erdian jartzen ditugunean, zelortzen dugu, ba, enpresa horen lehiakortasuna, obetzea, bertako talentua, bertan sustraitzea, eta pertsona hoien kompromisoa, areagotzea edo handitzea. Kompromisoa, talentua, lehiakortasuna, azken finean, enpresaren munduan, hori dira gure elburu nagusienak, lortu nahi ditugun elburuak, lortu nahi ditugun eta obetu nahi ditugun elburuak. Eta kasunetan, eta joamari, eta heli, eta azleko lagunen baimenarekin, kasu bat, adibide bat jarriko izuet. aurreko ostiralean, azpeitin egon ginen, isek enpresa ezagutzen, gure lendakariarekin, eta nik uste horain txekomentatu ditugun itzoiek, kompromisoa, talentua, lehiakortasuna, enpresaren baloreak, pertsonak, joamari, eta helik, itz baten laburtzen zituela, auzolana. Ez, nik usteet, gipuzkoan oso erretuta daukagu nitzada, auzolana, eta beraiek egin dituen bezala, nik usteet, adibide esanguratsua da, eta oso politia, eta benetan interesgarria, beraiek esaten zuten bezala. Eta, kasu askotan, momentu askotan, gogorra die, eguera, larri, asko sufritzen da, baina beraiek zaten zuten bezala, gero merezido, benetan merezidun prozesu bada, aurrera atera gea, pozgarria da orain enpresa aurrera ikustea, hogeita mar pertsona lanean, eta bueno, enpresa berriro martxan, bezerokin, bezeroberriekin, nik usteet, olako prozesuak, aberrazgarria biela, adirazgarria biela, eta benetan, bueno, ba, beraiek esaten dut bezala, mereziduten prozesuak. Eta lurralde egisa, gure etorkizunerako, onarrizko elementu bat. Eta nik usteet, lurraldea, eta etorkizuna esaten degunean, berriro ere, etorkizuna, eraikizela, voltatuko geala. Gure asmoa, etorkizuna, eraikizen bidez da, esperintzi desberdinak ezagutu, kanpoko esperintzia hoiek ezagutu, erakundea urreratu hoiekin partekatu, eta, zubiak eraiki, sareak osatu, nazioarteko otze, sare berri bat osatu nahi dugu, irutzen zaigulako, kanpoko esperintzia hoekin, eta gure esperintzia edekin, gipuzkoako apostua indartu egiten dela. Eta hori da gure elburu, azken elburua, edo elburu garantzitsuena, gipuzkoa indartzea. Ba, nere aldetik, besterik ez, eskerrak eman, berriro ere hemen zaudeten guztioi, espero det, saran esperintzirekin, eta gure iru, Gorka, Bismigel, eta Josebaren esperintzia, kintzun ondorenen, ba, asko ikasiko degula, eta benetan interesgarria itzan godaela. Sara, now yes, now it's your turn, and the floor is yours. Egoon on. Good morning. I'm delighted to be here. Thank you very much. In the home of the world's largest worker cooperative, Mondragon. We in Scotland are inspired by your story, so it's quite humbling to be here today sharing our story. Let me first open by defining how we talk about employee ownership. Principally, two factors. It's a model of business where the majority of shares are owned by a trust, which is a vehicle that anchors a business in its community, a trust, and or by individuals within the business owning shares. Most often it's a combination of both. So there will be a trust and employees will also have the opportunity to own shares. And secondly, it's about employee voice. It's about employees having the opportunity to participate. It may be through being on the trust as trustees or as directors of the business, or through employee forums that allow all employees to have a voice. So it's a combination of ownership and engagement. So why are we promoting employee ownership in Scotland? Well, very much for the same reasons as yourselves here. It's a successful succession solution. We don't have the advantage of a Mondragon. So for us, the opportunity for employee ownership is centered around ownership succession. It roots businesses in their communities. You've used the same term. It roots businesses. It anchors businesses in their local community in Scotland. And it drives productivity, innovation, and growth. All things that we aspire to. And importantly, and thirdly, it's inclusive. It's about sharing the benefits of enterprise more widely across the employee base. It's about sharing the benefits of enterprise. So routing, driving performance, and sharing the benefits of enterprise. And a few statistics from the UK, the combined turnover of employee ownership within the UK is now 30 billion pounds, or 30 billion euros, and growing all the time. Since the businesses are high performers, they're resilient, and through the times of recession, they're outperforming their peers in their sectors. The research undertaken by the Employee Ownership Association in the UK identified that 11.1% is the average by which sales group joined that period of the last recession, compared by 0.6% for the majority of businesses. And with growing attention being placed on the model, the numbers of businesses choosing it as a succession option is growing all the time. In the last five years in Scotland, we have trebled the number of employee owned businesses based in Scotland. And with ownership succession being a very significant issue, we forecast that in the next five years, 16,000 Scottish businesses, SLEs, will be having to address succession, which equates to 16% of all businesses or SMU businesses. Then, Employee Ownership is that curve is going to continue to grow. And those businesses across all sectors, from professional and business services, and manufacturing being the main two, but as you'll see from this chart, the model is relevant to all sectors. I'm going to share with you a few stories. Aquascot is a seafood business. They process salmon. North Scotland, based in Inverness, in the home of the Loch Ness Monster. They have 180 employees, and their turnover is 60 million pounds. This business, the founders sold to a Scandinavian company a few years back. They were very worried that the corporate owner were not investing into the business in the way that they had always had. So the owners, who were still in the business, decided to buy it back. So they bought back Aquascot, and had to address the succession issue for the second time. So they looked to their main customer, who is John Lewis, the UK's largest employee in business, who have 80,000 employees across the UK and the world. And part of John Lewis is a company called Waitrose, which is a food retailer. And they are the main salmon supplier to Waitrose. So they looked at Waitrose's model, the John Lewis model, which is 100% owned by a trust, and decided that that model would be the next option for them. And they have now transitioned over a seven-year period into being fully owned by an employee ownership trust. We have a video, which we will turn to, and they will tell their own story. Aquascot is a sustainable seafood business based primarily on aquaculture, so that's the farming of fish. We've been running for about 26 years now, and we have about 150 people in the organisation, and we're based in Easterros, in the Highlands. Aquascot began to think about employee ownership in about 2005, and we spent three years or so looking at the various options for exit, and we decided on day one that it was not a family business in terms of its make-up and structure. So Aquascot is indirect employee ownership, meaning that the shares are held by a trust, and the beneficiaries of the trust are the people who work in the organisation. Fish processing isn't always considered an attractive career plan. So what Aquascot have worked really hard at is building a package round that, and because the company are dedicated to looking after the staff, and they've really proved that by going forward with employee ownership, people want to stay, and people here are really proud of what they do. Employee engagement is key, I think, to a well-run employee ownership business. And I think what we see in terms of engagement is that there are more ideas coming from different parts of the organisation. Less people are off ill, fewer people leave. We seem to get more interesting CVs when we're looking to bring people in to the business. We know now that the business is going to be here, and we also know that the team above us have made a commitment to stay here beyond 100% employee ownership. I think we see a lot of benefit to all the key stakeholders in the organisation. It's been, I think, a rewarding process for all as a consequence, and that's quite unusual in a business transaction, to have such a uniform benefit spread so widely. So that's the Aqua Scott story. It's anchored the business in a remote part of Scotland. My second story is Stuart Buchanan Gages, who are close to the central belt to Glasgow and Edinburgh. They're based in a small town called Kilsaith, and they have 160 employees producing gauges. They sell to 50 countries across the world, and their employees are located very close to their plant. 85% of their staff live within 5 miles of the production site. So when their owner thought about succession, and he was quite late, he was in his 70s, when I was in the office one day and got this phone call, employee ownership was a really serious option for him. And the reason being that he has competitors across the world that would be very keen to buy that business. And his concern was that what would happen to those jobs? 160 employees in a very tight geographical area. And what would be the impact upon that geográfica muy pequeña if the factory would be relocated to another part of the world? So that was his reason for choosing the employee ownership. And in the first four years, since they chose the model, the business turnover has grown 43%. And that is illustrative of the type of performance one sees very early on, as the hearts and minds of employees are aligned with the business vision. Another example, also a business that was formed back in the 1870s is Moulard & Henry. This business is located just outside Aberdeen in the north of Scotland. They were originally operating in the paper industry. They produced what are called dandy rolls, which are big engineered cylinders that put the watermark on the paper. And this isn't a growth sector. Digitalization clearly has impacted upon the need for watermarked paper. Their owner unfortunately fell in well and looked at all the options and actually decided to close up, not even to do a trade sale, just to close the operation. And one of the employees brought to his attention the possibility of employee ownership. So he took that seriously as an option to be considered. And as one rolls forward now, a decade, this business that moved into employee ownership when there were only 22 employees has grown significantly by 550% and now has 80 employees. And that growth and success has come from participation, from the hearts and minds and involvement of employees in the business. They've gone on to diversify the business. The picture here, this is not the paper industry, this is the oil and gas sector. They're based in Aberdeen. It's an opportunity for them on their doorstep. These are the modules that are used to transport employees moving out into the oil ricks to take them from the ship to the rig. So that was a whole new area of opportunity for them. And it's really important and it's really important and it's been that opportunity and helped this business to go on and succeed. So why would owners choose employee ownership? Well, principally, I summarise this on the left-hand side as continuity. It's about legacy. It's about seeing the business continue in the way that an owner has built it and allowing it to secure its future. It also allows an owner to make a phased exit. It's quite often this whole ownership transition would take a number of years, might be three, four, five years. In the case of Aquascot, it was seven years. That's longer than the most. It also rewards those that have made the business a success today. So the employees. Given that the owner is selling to those that he knows, he or he knows, then it is also a lighter touch process in terms of the due diligence and the legal costs. Each, as we've heard, each deal is different. And so the model is bespoke to the needs of the business. And the terms of that transition and future model is determined by the owner. And that results in lighter touch due diligence and legal costs. And it's also tax-efficient. And this is a really important one that actually has been a trigger to more businesses looking at employee ownership in the UK. In 2014, we brought in new legislation that has tax advances for the owner selling to a majority of shares to a trust. Then they can do so free of capital gains tax. Lo pueden hacer sin pagar demasiados impuestos. For employees, there's also the advantage of continuity. In principios, there's going to be no change. In fact, that often takes people by surprise. They assume the next day the world is going to be different. For the next day, the business operates in a very similar manner to prior to the transition. For employees, it's about job security. It's about continuing in their own jobs, knowing that the business is going to be well rooted within its community. It's also the opportunity to engage in business decisions, to understand how a business operates their business, where it's going, and how they can be part of that journey and influence decisions. And for employees, also, there are the rewards of ownership. So, the 2014 legislation brought in a new incentive that rewards employees. So, where they gain a bonus from the employee ownership trust, the first proportion of that is tax-free. So, it's an advantageous way in which to also reward employees. And it's an inclusive model. From a policy perspective, in terms of government, we're also promoting participation, and we see in employee ownership these attributes, the opportunities for employees to have a stronger voice, to understand how business is undertaken and to contribute more actively, to be involved in key decisions, to foster the opportunity to drive performance, whether that's spotting where inefficiencies exist and address them, or, as importantly, looking for innovative opportunities that will help drive the business forward into the future. And it's about fairness. It's about fair work practices that recognize the role of employees. So I'm going to turn to another case study. Page Park, who's an innovative architectural practice based in Glasgow. They're world-renowned for their innovative approach. They've won over 150 awards internationally for their work. Let's hear from them. Page Park Architects, we set up back in 1981 so we've been around for a good number of years. We are now at practice with 40 people working across a wide range of sectors throughout Scotland and in fact throughout the UK. We do a whole range of different types of buildings and all those buildings tend to win awards so yeah, it's a good practice to work for. In recent years we've been in the AJ100 which means that we're in the top 100 practices in Britain. I suppose one of the triggers for thinking about employee ownership was succession and the partners thinking about what would happen when they're not here. They're not that old but that was a trigger and I think employee ownership the model was offered a kind of long-term stability. Once Page Park realised that there were other established models of employee-owned business that seemed in the early stages to fit we very quickly became aware through one of the ambassadors for Cooperative Development Scotland that there was potentially support. Cooperative Development Scotland were very helpful in pointing us in the right direction in terms of external consultancy advice at that initial stage. Professional advice is extremely important in terms of understanding the ins and outs of how the model works and if you decide to progress with the model as an option for your company getting the right advice is extremely important. The legal structure of the company now is that we are a limited company rather than a partnership and we've set up an employee benefit trust that has 100% ownership of the company. Working here I think everybody's felt really excited about the change. there's been it's not been something that's happened quickly it's something that's been happening over quite a period of time probably about five years that we've been reassessing the company business model and people have been taking more ownership of certain aspects and that's helped a lot because people suddenly have become much more aware of their roles and taking on more responsibility. We all have our place in the business model and we all get to have a say in the business so it's not as though there's kind of the bosses and then the rest of us the way that we run the business is that everybody can have their kind of say in how we do things. I now know that we genuinely reflect within our business structure what in fact we've been doing for the past five, six years which is working together as a huge team with a lot of shared responsibility and the business operation model that we have is not about four individuals running everything so that sense of relief but also satisfaction in the business as a long term future as employee owned. So Page Park are an excellent example of a progressive business where participation lies right at the heart of their working practices. This picture here was taken when the company went on a visit abroad. They each year take the whole company or the staff to a foreign location to look at the architecture because that's their business but also to get to know each other and to bond and understand each other as individuals. and that's right at the heart of working together in a very collaborative way. This diagram they created to try and illustrate what that means in terms of the openness of the culture. This center circle is, if you can imagine that's a table and those are all seats around the outside of the table. They have 40 employees and they want every one of the employees to feel as if they're at that table and they've got the opportunity to participate. And then these outer circles are smaller tables and every employee is invited to participate at the smaller tables. Some of those might be around business issues like finance or marketing so specific business processes within it. And the smaller tables might be in relation to the form of architecture that they will, for example, have an arts and culture group so it's about the markets into which they face. So there's an expectation that employees will participate and will use their voice and be part of the driving of the business forward. They do other things. Every Monday there's an all-staff meeting and everybody comes along to hear what the current, the in-the-week business issues are and priorities for the coming week. They, as teams, take it in turn to host a lunch within the office so that, again, there's a social dynamic to the way in which they're working as a team and supporting their own needs. They're very transparent in terms of their work practices including their pay levels. This isn't always the case and many employee and businesses pay is one of the things that does remain private but not in Page Park. and they reward performance. So, if somebody decides to do some continuing professional development then they will be rewarded for that through their salary. So, it's an open, transparent organization that rewards success and that's working well for them. So, I was asked in preparing for today to also reflect upon some of the challenges that we've noted in Scotland and how we're addressing them. So, in terms of promoting employee ownership the great challenge is that it's little known and understood. We still are at the early stage of promoting the model and making good progress and we host events like this that also help to share the stories and inspire others. So, awareness still is one of our challenges but we are addressing it. From a business perspective employee ownership addresses the ownership succession but there's also leadership succession. If a business leader has been thinking far enough in advance then leadership may well be addressed through talent coming through the business but that's not always the case. So, we work with our clients to help them explore what are going to be the next steps in terms of leadership within the business. Sometimes that means bringing in a new leader and it's important that that individual that their approach their resonant leadership is aligned to the mission and the culture or the business being far more open and participative. There's also skills needs for employees and there's an expectation that they will understand how the business operates so there needs to be education the finance the accounts need to be presented in a manner that everybody can understand. So, there's a learning process that needs to kick in. And similarly for those that are elected either to the trust or to the board this will probably be the first time that they've held such a position. So, there's board governance and board training required. That may also be the case for others on the board because quite often what is happening in the transition to employee ownership is that business is maturing in the way it's no longer tightly run by the family to a business that actually is more reflective for corporate governance across the board with non-executive directions for example joining the board or the trust. And then my fifth point here the engagement culture absolutely important so that everybody feels part that they own and have that sense of ownership of the business and feel part of the direction in which it is progressing. So, we've heard a few examples from Page Park as to how they address that. Again, every business will be different. The key thing is recognizing the importance of communication and involvement. So, what we're doing as I've mentioned lots of promotional activity every employee buyout is a new press release from us showing the story through the media. and we're helping businesses think about talent management and recruitment also part of a community that's building around this area led by the Employee Ownership Association with more businesses in Scotland recognizing the potential for growing the strength of the community in Scotland not just in the UK supporting each other in the Reino Unido shadowing trustee to trustee different companies non-executive directors from another employee-owned business on the board of another so that's a matching process through to other learning opportunities related to the director's skills and engagement. So, that network for me is a crucial part of where we go next and we're investing quite a lot of time in building those relationships within the community in Scotland. So, looking forward well, what's the potential? I think the potential is huge. We've trebled the number of employee-owned businesses in Scotland in the last five years my aspiration is a tenfold increase over ten years so that curve is still going up there's more to be done and as industry sees the opportunity we're seeing a much stronger industry voice that wants to take us to much higher levels in future years. The photo here is a business called Bright Extension which make they're in the satellite business this is a we'll recognize it as a motherboard these are millennials what we're seeing is individuals younger than myself who really want to work in an environment where they are empowered where they share the benefits of enterprise more widely this model is resonating with them so whilst we're actively promoting it as a succession model we're seeing more and more businesses now that it's becoming more familiar more in the public domain choosing it because they think it's the right way to do business and for me that is the sign of success employee ownership being chosen because not only does it root businesses but it drives performance and it shares the benefit of enterprise more widely a win-win-win is a model that has success so all the world gana thank you thank you thank you Gracias. Yardunaldiaren bigarren zatiari hasiira emango diogu, argi geratu da gaiaren importanzia, batez ere ikuspegi publikotik, eta gipuzkoako foru aldundiaren zaz gai ardatza dela, eta argi geratu da eskozian ere gai ardatza dela politika publikoen ikuspegitik. Eta orain, gurera etorri eta eskoziako historioetatik gipuzkoako etara etorri eta gipuzkoar azentuz, iru enpresaren kasuak edo ezagutuko ditugu, eta hortik abiatu tagero, sola saldi bat partekatu, hemen bueltan ditugunen artean, eta baita ere, zuek parte hartu nahi duztenon artean. Gurekin ditugu, aurrez, hainua izpurru diputatuak aurkeztu ditugu, laburki, baina iru gombidatu, enpresaren jabetza langileen esku usteko edo azken urteetan, prozesu ezberdinak bizi izan dituzten iru kasu. Lehenik, bost bat minutuan bakoitzari eskatuko diogu, bere kasua azaltzeko eta ondoren jasola saldiari utziko diogu tartea. Eta lehenengo, dukagu gurekin, debagoienatik datorrena, Joseba Mandaluniz, eukide, kide, engrupeko ordezkaria, eta, bueno, bereak azalduko digu zein den bereien esperientzia. Eta, dozuneaño, seba. Bueno, soto nik egin. Tabeñ, mia esker, emondanari, konbite onegaitik, gure esperientzia asaltzeko gusti ori, eta uste, bueno, aproveitxeko duzule batzun batek serbait amene urtzen duena. Bueno, amén y custodios, en vez de ser la Akido Group, Google es social limitada. Somos una social limitada, lo que pasa es que presento como Akido Group porque en realidad somos seis empresas. Seis empresas que tenemos cuatro aquí, una en China y otra, como luego veréis, en México. Tenemos tres unidades de negocio, una que es de útiles de control, todo para automoción. Tenemos para chapa en un lugar y para plástico en otro lugar. Hacemos serie corta y prototipos, quizás es la unidad de negocio mayor que tenemos y ahí trabajamos solamente por producto. O sea, todas estas empresas que tenemos, al final los clientes nos han ido diciendo que no podemos ir subcontratando, por mucho que sepamos hacer todo el desarrollo en todas las tecnologías, nos han ido pidiendo que tengamos en casa los procesos que tengamos que utilizarlos y de ahí que hemos tenido que ir sumando empresas e incluso la reflexión estratégica que estamos haciendo en estos momentos que ya terminamos este mes, incluso tenemos que ir sumando a unas nuevas empresas. Y luego la última, que es la más novedosa, que es visión artificial, que es donde estamos poniendo en estos momentos toda la inversión. Hay que ver que nosotros invertimos en I+.D. 5% este año. Incluso el año pasado fue mayor, pero este año 5%. Habrá que ver, digamos, qué empresa está invirtiendo en ello. Y sobre todo es casi en visión, porque creemos que el futuro va por ahí. Cómo controlar todo, cómo que vaya a nuestros clientes todo sin defecto. O sea, con defecto cero. 148 trabajadores en estos momentos. Este año terminamos en 148. Como veis, en la parte de mano a obra indirecta tenemos muchísimo, porque claro, todos los desarrollos los hacemos nosotros. Y 25 millones de facturación. Vamos a superar los 25 millones, pero hemos puesto 25 millones porque incluso ayer está viendo poco más o menos que va a ser la cifra que vamos a tener. Estas son las empresas que tenemos. Dos en Mondragón. Tenemos en China una planta que no está metida a las 148 personas, porque solamente ahí tenemos más de 148. Allí hay 160 personas. Pero tenemos una participación muy pequeña, entonces no contamos como personal nuestro. Luego tenemos en Zamudio, pone Bilbao, que es Zamudio, en El Gueta. Y en Querétaro, que este año hemos puesto la planta. Y creéis, estamos haciendo unas inversiones importantes, porque vamos con los dos negocios de serie corta y útiles de control y lo de visión lo dejaremos para el futuro. Pero al final, pues en México estamos haciendo unas inversiones muy importantes. Cuando hablamos de útiles de control, como veis aquí, estamos hablando de útiles, es para hacernos una idea solamente. Una plancha de abordo de Mercedes, como tenéis ahí. Tenemos también la rejilla de Audi, del Q3. Solamente automoción. Y estos son los ejemplos típicos que estamos haciendo. En todo lo que es serie corte, pues tenéis ahí un ejemplo. Este es el tren. Toda la maqueta la hemos hecho nosotros. Este es el tren, digamos, de México. Hacemos todos los compartimientos internos de los trenes. Trabajamos automoción, ferroviario, autobuses, elektromedicina, todos los aparatos de rayos X portátiles, autocaravanas, que vais a verlos también ahora. Y en estos momentos ya nos hemos empezado a meternos en yates, incluso los pinitos haciendo entrasolánticos. Aquí tienes otros ejemplos. Para el de puerta, abajo de todo, esa furgoneta con todo el techo, para todos los jóvenes, las autocaravanas. Este es, hemos hecho ahora los prototipos también de un, de este robot antiminas. Todavía no hemos empezado la serie, esperamos empezar la serie el año que viene. Perdón. Y luego, cuando hablamos de visión artificial, pues aquí tenéis un ejemplo. Un ejemplo robotizado, que es para controlar todas las cotas o efectos superficiales. Aquí, algunos hacemos robotizados, otros hacemos manuales. Depende, digamos, del cliente lo que quiera invertir en este ejemplo. Es una empresa de 27 años y no creéis que empezamos con esto. Empezamos haciendo máquinas de altas revoluciones, máquinas pequeñitas de altas revoluciones y inmediatamente nos dimos cuenta que aquello tenía poco futuro. En Euskadi había tantas máquinas y tantas empresas que veíamos que por ahí no iban. ¿Por qué os cuento esto? Porque lo importante es, digamos, la empresa que hagáis, no es igual que de un tipo, de otro, que sea cooperativa, que sea asociación anónima, que sea limitada, es igual, que no os acerquéis con gente que tenga miedo al cambio. El éxito nuestro ha sido, digamos, que siempre nos hemos rodeado de gente que no tiene miedo al cambio. Empezamos con máquinas, lo quitamos enseguida. La segunda apuesta fue en máquinas de tres dimensiones. La famosa que todo el mundo habla de tres dimensiones. Pues compramos tres máquinas y empezamos a trabajar. Pero rápidamente nos dimos cuenta que todos los centros tecnológicos estaban adquiriendo máquinas con las subvenciones de Diputación, del Gobierno Vasco, etc. Y que, claro, como tenían las máquinas ahí, nos hacían competencia. Pero nos dimos cuenta rápidamente que aquello tampoco era negocio. Por lo tanto, lo vendimos las máquinas rápidamente y ya pasamos a otro stand, que era, digamos, la serie corta, que es donde ya veíamos que ahí sí había, digamos, negocio. La asociación de la empresa en 2015, cuando lo adquirimos, era, digamos, de 15 millones de facturación, que también estaba bien, con 78 trabajadores. Y socios teníamos, 60% de los socios eran industriales. Mayer, donde yo en aquel momento era de Mayer, directivo de Mayer, y al mismo tiempo presidente también de Iquide. Mapsa, otra empresa grande. Y Fagor, electrodomésticos. Y 40% eran socios trabajadores que tenían entre 13 personas. Hoy ya has visto los datos que os he presentado antes. 2017 ha pasado en dos años a 25 millones, con 148 y 100% de socios trabajadores, pero solamente 48. Y ahí es un tema de los miedos. ¿Por qué toda la gente? Si veía, digamos, que la empresa estaba ganando, ¿por qué no se apuntaba a la gente? Por los miedos, al final todo el mundo piensa, se marchan estas empresas grandes, ¿qué está pasando aquí? Si se marchan, será porque no tiene futuro. Pues había miedos. Por mucho que yo intentaba convencerles a la gente, y que tuve un montón de reuniones explicando, claro, todo el mundo decía, claro, tú eres de Mayer, y claro, ¿qué vas a decir tú? Decía, que eso tiene futuro, que tienen esto. Y hasta que al final tuve que decirles, mira, me quedan cuatro días para jubilarme de Mayer con una jubilación anticipada, y si me dejáis, porque me han pedido que siga de presidente, yo estoy dispuesto a coger el capital, ¿qué me dejáis? Para que veáis que confío en esta empresa. Y aquello fue, digamos, ya que todo el mundo se cayó, y digo, si iba a coger el capital, y claro, las preguntas siguientes eran, ¿cuánto vas a coger? Lo que me dejéis. Decía, lo que me dejéis. Yo tengo todo el dinero de Mayer, estoy dispuesto a meterlo aquí. Y así fue, digamos, que la gente se calmó. Bueno, siempre hay gente de sombrero negro, evidentemente, esos que no se apuntaron, que hoy en día quieren apuntarse, pero ya, en principio, es tarde. Ya habrá igual otra oportunidad más adelante. Antecedentes, Fagor Electronomístico, sabéis que pasó un momento malo, estuvo en concursal, se liquidaba, y entonces, claro, los socios industriales se planteaban, ¿qué hacemos ahora? No podemos quedar en minoría, unas empresas grandes, esto. O lo compramos, la parte de Fagor. Yo planteaba en Mayer, incluso, comprar la parte de Fagor. Pero, al final, con todas las guerras que andaban las empresas, nuevas empresas en China, en la India, en China, en México, etc., pues dijeron, no, no, lo vendemos, nos dedicamos al nuestro. Y entonces, cuando nos ofrecieron, hay que decir que nos ofrecieron muy bien, con unas, muy ventajosas unas condiciones, valoración a fondos propios y una facilidad inmensa de financiación. La verdad es que se portaron muy bien. Se presentó el conjunto de los trabajadores de la empresa y 48 se comprometieron estos, los otros, pues no, pues bueno. Ya digo que, hoy en día, tenemos que todo el mundo quiere, ¿eh? Claro, cuando ves, digamos, que todo va perfecto, pues ahora todo el mundo se apunta, ¿no? Y, por último, para explicaros que en estos dos años hemos conseguido estos reconocimientos. Por una parte, estamos dentro de Cepime 500. Eso, Cepime 500 significa que estamos dentro de las 500 empresas de todo el Estado más exitosas. Al final, la valoración se hace por su capacidad de generar actividad y empleo, potencial de innovación y proyección internacional. Y dentro del País Vasco, estamos dentro de las 25. Y esto ha sido lo que hemos conseguido estos dos años. Y el mes pasado nos dieron también el sello de Pime Innovadora. Por lo tanto, estamos en un momento de racha muy importante. Y, bueno, creo que luego no voy a seguir más, ¿eh? Porque creo que también los compañeros tienen que seguir. Y luego, seguramente, en todo el debate, pues ya irán saliendo todas estas experiencias que los que hemos tenido. Bueno, eta racha honbatetik, beste racha honbatera. De bagoien atik urola aldera. Ormola, bigarren kasua, eta gorka su dupe. Daukagu, ba, aurkezteko. Orká. Buen honda nahi. Good morning. Eskerkazko lelene diputatizoai, ba, eaukera gomatea tian. Tandi, bueno, laburki intentako edo, apishketo, ormolane desarrollue, nola joan dan, ba, azkenengo, bueno, azkenengo bere historian zehar. Vale? Presentatizoare herderazingo edo, bueno, usted dan entzago horraxo dalako. Vale? Perdón. A ver. Vale, os voy a explicar brevemente lo que es ormola. Se fundó en el año 1975. Ahora estamos en Azpeitia, porque, bueno, se fundó en Azcoitia, con lo que nos ha acarreado eso. Pero, bueno, todavía no me han pegado. Nos dedicamos a hacer moldes para inyección de aluminio y de zamag y de plástico. Vale? Los sectores a los que trabajamos son automoción y alumbrado, principalmente. Y somos 40 personas trabajadoras. De las que 40, 34 son socias. Y todo el capital ahora mismo está en manos de personas trabajadoras. Entonces, bueno, no os voy a explicar mucho lo que es un molde, porque creo que a la gente no, bueno, al final del sector sí, pero a los demás no. Entonces, de forma sencilla, un molde más o menos algo complejo de acero, de la que realizamos nosotros el diseño y su fabricación, sacamos que serían estas piezas. Estas piezas son piezas de retrovisores de coches o, por ejemplo, una farola para alumbrado exterior. Y esas piezas van montadas en coches sin farolas. Más o menos es eso, es como un flan, ¿vale? Para hacer miles o millones de flanes. Pues ahora me voy a centrar más en lo que es un poco la evolución de la empresa referente a la participación o cómo ha sido todo, ¿vale? Entonces, la he dividido en tres fases. La primera fase, que antes me he dado cuenta, empieza cuando yo ni había nacido, mis padres ni se habían casado, y la he llamado del 75 al 2003, es inicio y crecimiento. Del 2000 al 2009, cuando más o menos había terminado yo los estudios, estancación y crisis. Y del 2017, o sea, del 2010 hasta ahora, que sería participación y crecimiento. Como veréis, bueno, siempre ha sido participada, pero la participación ha sido cambiando, evolucionando, desarrollándose, según hayan pasado los años. Entonces, en el 75, seis trabajadores crearon un taller, ¿vale? Y el 83 se constituye como SAL, Sociedad Anónima Laboral. Se constituyó, entonces, porque la ley creo que salió de las laborales ese año, y me imagino que por el abogado de turno, el asesor de turno, pues bueno, hizo los papeles y terminamos SAL, casi sin querer. Y, bueno, durante ese proceso, que son varios años, la empresa se va creciendo. Entonces, cuando sale uno, aproximadamente igual entraron siete, porque salieron muy pocas personas. Y, entonces, teníamos una estructura piramidal donde, si cada persona ponía un pequeño montante, de los que entraban, pues bueno, el que salía era sencillo, ¿vale? Más o menos cobraba, ¿vale? Entonces, llegó el 2 de... Luego, la segunda fase sería el 2003 al 2009. Entonces, hay 30 personas y ya no hay más crecimiento. Entonces, el que quiere salir, claro, quiere cobrar un poco como cobran los anteriores. Pero quien entra, igual solo entra uno. Entonces, digamos, la estructura piramidal, que tanto funciona en otro tipo de cosas que, bueno, son bastante dudosas, pero aquí ya no funciona. Y decía, joder, pero si este ha cobrado tanto. Y decía, sí, pero es que, claro, porque se lo compraban siete. Entonces, el 2009 se ve que el 60% de la propiedad se va a quedar en antiguos trabajadores que ya no están. Se han jubilado, se han ido, etcétera, etcétera. Entonces, la crisis en nuestro sector era enorme, igual que, bueno, en todos los sectores que hemos visto. El futuro era extremadamente incierto. Las apuestas, digamos, estaban para que la empresa iba a cerrar. El 2009 era bastante complejo. Entonces, bueno, ya pasamos a lo que es la última fase, la que es, digamos, la fase actual. Entonces, mediante la gran ayuda de ASLE, que, bueno, está representada aquí, llegamos a un acuerdo donde el 100% del capital siempre está en manos de trabajadores. Entonces, el que sale vende y los que no nos quedamos, pues vamos comprando. Y con la empresa siempre da árbitro. Hicimos un contrato de sociedad, un contrato privado donde nos adherimos todos. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda en eso? Pues la... Vimos mucho, o hemos visto mucho que la implicación de las personas es mayor. Al final, digamos, trabajamos para nosotros. Y, bueno, a pesar de años muy... de gran crisis, donde nos hemos encontrado con siete concursos, creo, de diferentes clientes, etcétera, etcétera, han sido los mejores años de Hormola. Y, por eso, bueno, quería enseñarle un poco con unas pequeñas imágenes, para que sea algo gráfico. Entonces, el 2010, que no es hace mucho, Hormola era esto, lo que está en verde, ese bajo. Y, aunque no se ve nada, pues, bueno, ahí sería el taller de lo que estamos. Y, a día de hoy, hemos cuatriplicado lo que son nuestras instalaciones. Es una empresa mucho más moderna, el trabajo en equipo es mucho mayor, los espacios en el trabajo van mejor. Y, digamos, ahora somos dueños de nuestro destino. Y, más o menos, quería enseñaros un poco de dónde venimos a dónde hemos podido llegar. Y, bueno, a partir de ahí, pues, es que regasta. Gracias. 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 Bueno, eta, uro latik, azken saltoa, ori aballarara, tolo saldeara, eta, kasuntan cooperativa matekin, tarte, eta, en ordezkaria, Luis Miguel Arrese Igor, daukagustu, aurkezpe grafico, ori gertzuzula behar. Bueno, de gunón, buenos días a todos. He prometido a la traductora que voy a hablar un poco despacio para que me pueda traducir mejor. Vengo a contaros el camino que hemos tenido Tarte Sociedad Limitada en transformación a la sociedad cooperativa. Nosotros soy el gerente de la cooperativa Tarte Carte A, que se fundó en 1 de octubre del año 2016 y está formada por 25 socios y 2 trabajadores. Hasta el 30 de septiembre de 2016 éramos Tarte Sociedad Limitada y estaba formada por 26 trabajadores más 2 socios trabajadores más un socio capitalista. Tenemos que volver atrás al año 83, cuando nos juntamos tres personas que queríamos crear una empresa que estuviese dedicada o destinada a las instalaciones, primero a las proyecciones, luego posterior a las instalaciones y por último al mantenimiento de sistemas de calefacción y de climatización. Así lo hicimos, en el 83 empezamos, primero éramos autónomos, luego fuimos también en algún momento cooperativa, y ya en el año 1988 nos transformamos en lo que hemos sido Sociedad Limitada. Quiero significar un año, el año 96, en el que uno de los socios comentó que el día superior de trabajador ya había acabado, quería dedicarse a otros planes y juntándonos con los socios, más con el abogado que siempre nos ha acompañado en este camino desde el 83, nos sigue acompañando y espero que nos acompañe mucho tiempo, pues vimos la figura de ser socio sin ser trabajador. Continuamos creciendo y en el año ya 2014, cuando nos juntamos en el mes de febrero, pues para ver la cuenta del resultado del 2013 y el Consejo de Administración, el segundo socio trabajador planteó ya, que él también tenía sus 60 años, que planteaba ya ir dejando la empresa, que en uno de los años quería tomar la alternativa de dedicarse a otros planes. Entonces, evidentemente, pensamos que en algún momento iba a pasar eso, pero siempre vas posponiendo un poco los planteamientos a las soluciones y nos dimos un plazo de seis meses para ver qué soluciones poder tomar. Pasaron los seis meses, nuevamente nos juntamos los tres socios, nos juntamos con el abogado y empezamos a ver planteamientos que podrían darse para el futuro de nuestra empresa. Evidentemente, el primero que planteamos fue el que ya teníamos en el año 96 y ya tenemos una figura de socio no trabajador, ¿por qué no planteamos esta figura para el segundo socio? Pero lo que vimos es que, bueno, que esto de COVID iba a ser corto, que luego vendría yo, que yo también en algún momento lo tendría que dejar y dijimos, pues ya que estamos reflexionando sobre el tema, sería interesante dar un paso más adelante y poder dar una solución que fuese más definitiva. Entonces, se contempló también la opción de decir, bueno, pues si tú lo vas a dejar, como también sabrás con tiempo, lo que se puede hacer es pensar en cuando tú te vayas a retirar, poner un gerente y continuar nosotros, pues con las acciones del 100% de la totalidad. Pero vimos que no nos gustaba esa posibilidad de solución. Entonces, nos planteamos otra, ¿qué era? Pues la venta de la empresa. Dijimos, bueno, pues vendemos la empresa y podría ser una de las soluciones. Cuando empezamos y dijimos la palabra vender, pues nos vinieron a la cabeza posibles compradores, pero también nos vino a la cabeza los compañeros de trabajo que han estado con nosotros desde 85, 86, algunos 30 años, algunos 20 y tantos años, y nos dijimos a ver si no eran ellos los preferentes para invitarles a que pudiesen ser partícipes de la empresa. Hicimoslo así, le llamamos al delegado sindical que teníamos, le propusimos que queríamos comunicarle una opinión que teníamos, una idea, que sería bueno que viniesen con cinco personas más, pues para que tuviesen más o menos una información nuestra para trasladarles. Les presentamos, les dijimos que cómo queríamos ceder la empresa en el 60% de las acciones y quedarnos nosotros el 40% restante. Evidentemente, pues cuando escuchan eso los trabajadores, pues se quedaron un poco sorprendidos, evidentemente no esperábamos escuchar ninguna respuesta inmediata y evidentemente tenían que comentar la que les habíamos trasladado a sus compañeros de trabajo. Y les dimos también un tiempo razonable de dos o tres meses para que fuesen pensando y hacer la siguiente reunión. Pasó el tiempo y nos vinieron diciendo que ellos tampoco tenían conocimiento cómo para tomar esa decisión y que querían buscar más o menos un ámbito para ellos, una consultora que viendo y nos analizase cómo estábamos, pues les indicara si ellos, la propuesta que estábamos haciendo era una propuesta que fuese válida o no válida para ellos. Evidentemente, entendimos su postura y dijimos que no teníamos ningún problema que nos viniese una consultora a ver quiénes éramos, qué somos y cómo funcionamos y tal. Entonces, así lo hicieron, vino la consultora, trabajaron conjuntamente con nosotros y trasladaron luego la opinión que habían tenido de lo que era Tarte Social Limitada. Entonces, ya se nos propuso diciendo que estaban interesados en el 60% de las acciones, en la participación, pero que no solamente eso, sino que les interesaba también comprar el 40% restante, hacerse con el 100% del capital de la empresa. Los sorteos no habíamos pensado eso en un principio, teníamos la idea de habernos seguido con nuestro niño, digamos, pero bueno, nos juntamos nuevamente, vimos que no era una mayor objeción el poder Tarte continuarse para adelante, siempre la idea de Tarte era lo que prevalecía y aceptamos la fórmula de que fuese el 100% participada por los trabajadores. Luego ya con el trabajo conjunto de consultora, abogados y nosotros, pues vimos que la cooperativa podría ser como mejor encajase en la solución. Y esto más o menos cuál ha sido nuestro modelo de pasar una sociedad limitada a una cooperativa. Y luego ya las preguntas que ya contestaremos. Bueno, escarricasco, iru caso esberdin, había puntu esberdinak, arrazo ya que eres seguro en el proceso aubetaraco esberdinak, izan herreleboa, izan crisia, izan eguera esberdinak, pero cuáles han sido los principales beneficios que habéis tenido en estos procesos que han sido diferentes en cada caso y las motivaciones iniciales también para estos procesos han sido distintos. ¿Qué beneficios destacaríais de estos procesos que habéis vivido durante los últimos años? Bueno, para mí lo más importante es que la gente tenga esa información, cosa que antes no tenían y quizás, digamos, todas aquellas dudas, los miedos esos que yo sentía en la gente, ¿no? era porque no tenía información. En estos momentos, a pesar de que tiene voto, tiene toda la información. Acabamos de terminar o terminamos ahora la reflexión estratégica, les vamos a explicar el plan de gestión, hacemos tres reuniones al año para que vean, digamos, la evolución, cómo va, qué inversiones queremos hacer. Claro, esa es la primera y la más importante para mí. Luego también, evidentemente, a pesar de que tiene voz y voto, pues también tiene unos resultados que le van a dar bolsillo. Pero también quiero resaltar una cosa que antes no he dicho, es que nosotros, aunque seamos una sociedad limitada, nuestro funcionamiento es como una cooperativa. Nosotros dedicamos el 5% a fondos de obras sociales, aparte de ese 5% que hemos dicho antes que va a innovación. 5% dedicamos a fondos de obras sociales. Parte, digamos, de todo lo que es ONGs, cooperativas de enseñanza, etcétera, parte de la universidad. Y hacemos una parte también de los beneficios que distribuimos entre todos los trabajadores. Y, a diferencia de las cooperativas, hacemos por igual. O sea, lo que consideramos es que ya toda la gente tiene un sueldo diferente unos a otros. Y entonces, en estos momentos decimos, un porcentaje que es un porcentaje importante, decimos, repartimos por igual a todos, socios y no socios. Luego, socios, evidentemente, tienen la capital o otra parte. Pero quiere decir que ha cambiado todo el concepto y también hay que ver que estamos en un entorno de Mondragón, también de cooperativas. Y la verdad es que está funcionando, porque la gente se siente que es un concepto diferente, novedoso y mucho más participativo y de una distribución mucho más correcta. Son los beneficios, ¿no? Comentábamos. Bueno, si cada caso es distinto, cada persona también es distinta, ¿vale? Entonces, los beneficios para los socios que estaban fuera, pues, bueno, fueron tener las garantías de, al final, poder vender las acciones, poder vender su participación. La de los que nos quedábamos era poner unas pautas para que con esas pautas nos aseguraran también que cuando nosotros nos marcháramos de la empresa pudiéramos tener las mismas reglas de juego. Y a nivel de empresa, sobre todo, la implicación de las personas te da un beneficio mayor. Es como si a un preso le ponemos con trabajos forzosos una pica y una pared. Pues, bueno, intentará, romperá un poco la pared, pero si detrás de la pared, digamos, está la vía de poder salirse, pues, seguramente reventará la pared, ¿no? Entonces, la diferencia un poco está en esa. Bueno, yo creo que a tu pregunta hay cuatro partes que ganamos en este proceso, ¿no? A nivel de empresa, como bien decía, evidentemente, en nuestro caso al menos, es un chute de energía tremendo. Si nos ha ido un socio trabajador y de repente vienen 24 socios trabajadores, ¿no? En los que están contemplando todo el espectro del trabajo, desde oficina, mantenimientos, instalaciones. Entonces, el 100% de nuestra actividad está realizada por trabajadores. Luego, el chute de energía que tenemos es muy importante. En cuanto a los empresarios anteriores, es donde me veo, no sé exactamente lo que han ganado, pero voy a decir a mí lo que hemos ganado, ¿no? Evidentemente, no será la operación económica más mejor de toda mi vida, evidentemente. Este viernes pasado venía a hacer la vieja un amigo catalán y estuvimos hablando de ese tema y se quedaba un poco sorprendido de la solución que habíamos adoptado, ¿no? Pero, evidentemente, ser coherente con uno mismo es importante en esta vida y pensar que hacer que las personas que han venido con nosotros durante tantos años pudiesen ser ellos los que pudiesen continuar si quieren con la empresa nos parece una cosa muy importante y estar tranquilo con uno mismo en esta vida también hay que valorarlo. Yo creo que los trabajadores, también para ellos, habrá sido algo positivo porque, bueno, me imagino que ellos también, aunque me ponga en su lugar sin saberlo, durante estos años habrán visto que nosotros nos estamos haciendo mayores y el que iba a pasar con su empresa es un tema que les preocuparía, me imagino. El saber qué tema, cuál es, es decir, la empresa pasa a vosotros si vosotros la queréis aceptar, pues evidentemente es una cosa que hay que dar una tranquilidad enorme. Una empresa que está funcionando hace ya 34 años y que está yendo por buen camino, una empresa que cuando la cogen está con una situación económica importante, con una clientela importante, pues evidentemente continuar es más fácil. Luego, para ellos también creo que serán unos ganadores. Y también creo que para la propia diputación, la propia comarca, para la propia provincia, pues este es un elemento importante que las empresas se queden participando por trabajadores de la zona. Y entonces también nos pediría que también un poco más de ayuda, que igual la podríamos tener, o ayudarnos en poder trabajar o buscar soluciones que puedan haber. Entonces yo creo que son cuatro partes que ganamos con esta idea. Bueno, hainoa guantea botadizu, así era aipatu? por lo alduñadearen estrategiaren erdigunean dagoela en Gaihau, aipatu eduzu baita ere, bueno, tresna batzuk edo egondatxezken bide batzuk galako prozesuak laguntzeko, eztakit Luis Mereli erantzunez, oietan geixeago sakonduna eduzun, edo azalduna eduzun tresna oiek zeintzudiren, edo nola ikusten duzuden. Ba, hien ikustedet orte lako gaude, laguntzeko gaude, noski, aipatu edu gu, ba, bueno, erramenta edo tresna, bueno, konjunto badagola, eta esan dut baita ere ginaidegun nadala obetu laguntza oiek, eta batez ere obetu, bueno, egokitzeko, es, kasu desberdina daude, pertsonak ere desberdina daude, esan desu emelduan, nik ustedet alde bat eti dauzkagula partaidetza bultzatzeko dirulaguntzak, eta hor, zu, zeu kalpatu dezu, es, konsultoreak, abokatuak, arbitro oiek, papel garantzitsua jokatzen dute, nik ustedet operazio oiek, egoera desberdina oietara, desberdina egokitzeko, eta beraien laguntza beharrezkoa da, beraz, kasu bakoitza analizatu ikasi, eta soluzioak emateko laguntzak badaude. Laguntza baitaare, langileak, enpresan, Workplace Innovation ditzen dana, nola obetu, informazio gehiago nola, eskeni laguntzari, prozesu oietan, erabakitzeko prozesu oietan, informazio gehiago eduki desaten, nola bultzatu, edo prozesuak, enpresare barruan, partaidetzaren inguruan, laguntza desberdinak. Gerustet, sarak berak aipatu du, ekintzailetasuna. Gipuzkoa beti izan da oso ekintzailea, eta horrela izatea jarraitzen, nahi dugu, horrela izaten jarraitzen nahi dugu, nik usteet, ekintzaileta zurenen barruan, bortzatzen ditugun proietuak ere, parte hartze hori, ekintzailak parte hartzen, eta denesan dugun bezala, ez, azkenen, ekintzaila horiek, enpresaren parte sentitzen baldima dira, ekipoa, taldea, osatzen baldima dute, ba, dena, lehiakorragoa izango da, talentuare bertan, eutxiko dugu, alde hortatik ere, ekintzailetza, bultzatzen ari gara. Ba, diutugu, elgiharrikin ere, laguntza, abala garantiakin, laguntza lerro desberdinak, bueno, ba, procesu hori bultzatzeko garaian, prestamo bat izkatu berra aldimada, finanziazio lerro ietara, laguntzeko, ba, garantiakin, abalakin, diputazioak, garantia hori berak eskaintzen du, ba, parte hartzeko, prozesu horretan, aurrera egiteko. Eta, hanik usteet, ba, ditugu baita ere, lehiakortasunean, lehiakortasun hori bultzatzeko, jarraipena ditutako beste diru laguntza batzuk, ba, errelebo generazionala gertatzen danean, transmisiori gertatzen danean, jarraipena nola egin, ez? Horretarako ere, laguntza lerro desberdinak daude. Laguntzak beraz, ba daude, hobetu egin barritugu, gehiago egokitzeko aukera hori, eta hanik usteet, bueno, kasu hau aprobetsatuko nuke, aukera au, ogasuneko diputatua, hemen daukagu, Javier Larrainiaga, eta esan dizuten bezala, aurten, norma foral berri bat, atera degu aldun ditik, eta niku usteet, norma horrek asko osatzen dula, sustapen ekonomikotik, bultzaten ditugun laguntza lerrok, ez? Nik itza pasatuko nuke, Javierrik, eskabat, zuzenago, esplikatzeko, hemen, Javierrik usten duzu, honea, eta hemen dikorrea, ez? Laguntzak, nik usteetera bat, osatzen direla, eta garrantzitsua da, esplikatzea, norma hori. Gehiago eskaudun parte hortan, ez? Bueno, hemen, ba, hainuak esatezu bezala, nik usteet, elburuek naiko garbi graudia, zein dien gure elburuek, eta zein daen gure ikuspegile, langileen partaietzakiko, eta gero, ba, dauzkeun, eskumen eta arraimenta guztile, ba, normala da mezela, eta logikoa da mezela, bideratzen ditugu, eta lerrokatzeitugu, elburuekin. Guk, foru arau horrekin, ateakendun foru arau horrekin, bueno, eindituguna da, aldo atetik, intensidadie, kenkari jen, laguntza fiskalan intensidadie, eioin deu, eta, eta nabarmen nilo deu, bai urteko, bai, porzentualki, eta bai urteko limitetan, baina gero honik, nabarmen duko nituzke, batez be, eman ditugun posu, edo salto batzu. Lehena da, oain arte, bizitzako inbersio bezela, bai, etxe bizitzan tratamentu ematezikona, hau da, zuk urte baten kudat ez padaukezu, urrengola urtetan, aprobetxatu alizate horrei, horire mene sartu deu. Zergatiken, iruitzazakulako haure, bizitza inbersioa dalako, hau da, persona bat sartzen danien, nolako proiektu baten, bizitzako proiektu bada baitare. Eraz, horrekin, intensidadie, ez da, ja, urteko limiti ebakarri, baiziek, eta, ja, iotzen geha, 6.000, edo, 6.000 euro, emakumien kasuen. Emakumien kasua, eipauta, baitare, gure, elburu estrategiko bat, berdintasunen inguruen, aurra posoek mati edanez, irutuzikun, haure momentu edala, momentu edala, bide berdineen, bultzakadatxiki bat emateko, bueno, esan ningoet, nahiz eta nik usteet, nahiko garbiti edala, beti laguntzauek, bai diru laguntzak, bai, incentibo, pizgarri fiskalauek, ez te bela motibazio izanber, hau da, persona bat sartzen da, nolako proiektu baten, ez da, ez du izanber, ez laguntzatik, eta ez du izanber, ez dara fiskalki, laguntzauek dauzkelako, edo pizgarri hau dauzkelako, beraz, ez te be, altu bilek izanber, ba, elburu egon doa, linaute juteko, baina, importantiek izanberdea, eta gure ustez, importantzia ondile man dileu. Eta gero esan, ja bukatzeko, kontuen aur hartu deula, lehen, sarak, jarri dunbaitare, beste, elburu bat, eta da, oinordetzana. Hemen momentu enten, ba, badauzkeu, enpresa, eta baina, erdi, txiki, oso konpetitibo edienak, oso onadienak, eta mundu mailean, nitxo batzutan, benetazko, lider gotza dauke benak. Horrei batzen badileu, diru asko daula merkatuen, likidazia ondile daula, ba, bueno, ba, guretzako, oso importantia izan, proietoek, hemen geratzie, erabaki zentruek, hemen gelitzie, eta, eta, banik uste dut, oinordetza horren kasuen, eta, e, 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 gila izaltzema jo, ba, etekin fiskalak asko zanudio beti. Beraz, horregen pixat, competitivo iten ditugu. Beraz, intensidad de ello deu, parekatu deu, proiektu, hau da, bizitzako proiektu bat bezala, eta saiatu gea baitare, hirro arren puntuz, berdintasunen aldien, bultzak adatxikirat ematen. Eskerrik asko, Javier, Joseba, zerbait, comentatziu. Javier, indies que permiten, una cosa, boaz es kritico, eh? Y creo, porque no quiero que le pase a las mismas empresas lo que nos ha pasado a nosotros, evidentemente. Sabéis, digamos, que no la empresa, pero el trabajador, se podía beneficiar en la declaración de la renta de haber cogido, digamos, a parte de capital. Sin embargo, nos ha pasado una cosa curiosa. En Vizcaya, todos contentos, porque claro, aquellos se han beneficiado, la Diputación de Vizcaya les ha considerado, y Gipuzca les ha rechazado, o sea, a los trabajadores. Entonces, quiero decir que lo toméis en cuenta, para la próxima que no le pase a otros. Ya sé que no es mucho dinero, al final de la declaración de la renta, pues, ser unos miles de estos, pero claro, es el cabrío de la gente, y dicen, joder, ¿por qué unos consideran? Porque vosotros habéis considerado que Kide era una gran empresa. Pero es que, evidentemente, claro que era una gran empresa, por eso estaban comprando los trabajadores del capital para que sea una pyme. Y sin embargo, pues, la resolución que lo habían presentado los abagos, ponía, se considera gran empresa, y se rechaza. Y Vizcaya, sin embargo, dice, no, lo consideramos que es lógico, además. Y entonces, se ha beneficiado. Para que no pase, digamos, a ninguno más. Bueno, bueno, ondo dao, jakitie, bukaeran, gure zentruetalaguntzak, bajutendie, empresa txiki, taertaineta, pequeña y median empresa. Si tenía consideración de gran empresa, pues, queda fuera de la aplicación de la normativa. En cualquier caso, bueno, pues, desconocía el caso, o sea, que lo estudiaremos. Bueno, a punto de rekin, ya, zaitasun bate do, maiga ñangera tu da, tres nazbernia vadaude, zaitasuna kerebai videan, ¿cuáles han sido las dificultades o los retos que habéis tenido que afrontar en este proceso? Porque son tres casos de éxito, en general, los presentamos como, en buenas prácticas, casos de éxito, pero seguro que habéis tenido un montón de dificultades, retos que superar. ¿Cuáles destacaríais? Igual, Gorka. Por mí, todo ha sido un reto, ¿no? Y menos mal, porque los retos me gustan. Sobre lo que has dicho, bueno, nosotros sí que nos hemos acoplado, digamos, a las ayudas, nos han venido bien, pero creo que es algo importante, algo que escuché la semana pasada, decía uno, quien tiene el problema, tiene la solución. Entonces, yo creo que, al final, está en ello. Luego, que hay ayudas, sí, pero tenemos que, y creo que el papel vuestro es de acompañarnos, aparte de las ayudas que hay así, pero acompañarnos. Entonces, un reto, que bueno, casi parece que es antagónico a lo que es la participación, pero es la diferencia que la gente tenga en cuenta lo que es la propiedad y qué es la gestión. Creo que es algo muy importante que en una empresa participada que en una empresa participada se puede dar y creo que nosotros lo hemos conseguido con mucho éxito y eso nos ha hecho que todos podamos remar, digamos, en el mismo sentido. Saber cuándo eres propietario y saber, digamos, que hay personas para esa gestión, aunque la gestión siempre va a ser mucho más transparente y mucho más participativa, por lo menos en nuestro caso. Luego, también retos iniciales que tuvimos en el 2009-2010 era no teníamos las reglas de juego de la salida de los socios, por eso teníamos el 60% de las personas fuera, de la participación fuera y tuvimos que lidiar, poner unas normas cuando ya los intereses están completamente distintos. Pero, bueno, lo que intentamos hacer fue algo que fuera justo para que aquello que hiciéramos con lo que estaban luego sería también para nosotros. Entonces, bueno, eso todo un poco nos ayudó. Miguel. Bueno, en nuestros principales retos tenemos que pensar en primer lugar que veníamos ya con una cabela iniciada y evidentemente comparar los inicios del año 83 o 88 cuando cogíamos pabillones y teníamos unos créditos del 18-19 o 20% que tú no habrías conocido todavía, no habrías nacido. Nosotros sí. Pues la verdad es que eso está totalmente eliminado. Tener los retos de buscar trabajo, clientes y otras cosas evidentemente también los teníamos. Luego nuestro inicio era bueno. Uno de los retos que tenemos es evidentemente es la confianza. Quieras o no quieras, siempre parece que hay un poco lo que es dirección y lo que es trabajador. Entonces, todavía tenemos que intentar recuperar esa confianza de que gerencia actual o existente soy yo y soy la misma persona y que soy uno más de los trabajadores o de los socios. Los retos que tenemos también pues es el mercado exterior como está, pero eso es un tema de la dinámica actual y estamos viendo cosas pues evidentemente que salen a licitación cualquier tipo de obra y se permiten bajas del 55% o del 60% y luego lo que pasa después pues mejor no saberlo o con el tiempo se volverá a invertir. Eso es uno de los retos que tenemos importantes. Y luego también el principal es saber que somos una cooperativa y concienciarnos los 26 o 27 personas que es cuando no lo seamos que somos una cooperativa y lo que ello conlleva. Lo que lleva por la parte de la gestión lo que es la propiedad saber que tiene que haber no solamente que es una empresa para la sociedad sino también que tiene que haber su idealidad ir cogiendo el concepto de cooperativismo. Y por eso también nos han acompañado la semana pasada el Carlam para darnos una charla para interiorizar un poco por parte de todos lo que es una cooperativa. Y va a ser el mayor huerto que queremos tenemos que vencer en poco tiempo. Yo se va. Yo destacaría tres. La primera era que la gente confiase en lo que estaba diciendo. O sea y pues estar hablando digamos a todo el personal los 78 allí y si no se creen pues para de contar. Lo importante era digamos cómo transmitirles y que confíen en lo que les estoy diciendo. Al final por desgracia pues solamente con la implicación de uno mismo pues se convencieron la mayoría. La segunda es que confíen que somos capaces de liderar ese proyecto. Bueno claro hasta ahora veían las empresas grandes decían siempre estamos debajo de un paraguas que es importante entonces me siento cómodo me siento a gusto pero ahora ahora las empresas grandes se marchan podemos perder muchos pedidos porque también trabajamos mucho para ellos y los que dejamos aquí van a ser capaces de liderar esto que es la segunda duda que le entraba a todo el mundo ¿no? Y la tercera y no menos importante es ¿y esta empresa tiene futuro? Que es lo que se pregunta claro igual son capaces de liderar las empresas grandes se han marchado pero si se ha marchado por algo se ha marchado ¿no? Y por mucho que me cuenten ¿eso tiene futuro? Entonces claro tenía un contexto que tenías que explicar todo muy bien incluso le decían futuro no es que estamos admirando una proyección que vamos a subir en aquel momento ya le estaba transmitiendo que lo que somos ahora mismo dentro de muy poco tiempo esto que se ha dado no tanto tanto tampoco lo veíamos nosotros pero si veíamos una explosión que se iba a dar claro ¿cómo? La gente va a entender eso ¿eh? Porque lo primero que me decían era si tú dirás lo que quieras pero si se ha marchado esos es que eso no puede ser verdad ¿no? Entonces bueno esos tres retos al final fueron los que tuvimos que trabajar duramente con la gente y yo creo que al final pues bueno una forma u otra pitando los hombros negros que teníamos pues salió pa'lante ¿no? Bueno Zaita Sunak Irak Aspen Batzukereatea Dira crítica Batzukerebai Ordula Orden Amar Minuto Ordula Orden daukagu Amaitseko Ordoan engendertean galderari que do comentariori edo egina ibalimadu Norbatiek jaso eskua temango diogu itza hori bai aldela laburri zanik eta bueno bitartean Norbatiek eskua jasotzen duen bitartean edo galderarik egina iduen bitartean agian bueno kero kafean eta jarraitzeko aukera agian izango du estabaidatzen eta baina titular moduan edo zuen prozesuetatik ze Irak Aspen atera dituzudeze gomendio emango zenituzkete prozesuak bizita bakoitzak bere kasutik bai aprendizaje hais tenido que segari ademais de lo que ya habéis compartido obviamente a modo de titulares una es digamos que hay que rodearse de gente buena y no digo los más listos a mi es cuando dicen yo quiero los más listos no quiero gente de confianza y no jefe de pelotas de gente en la cual confíes para llevar y gente cuando digo de confianza tiene que ser también gente que no tenga miedo al cambio porque una empresa hoy vemos en escalerría cuantas empresas están cayendo y al final es porque muchos no han cambiado se han acostumbrado a una cosa yo siempre he dicho esto y por qué tengo que morirme pues sigo lo del libro del queso donde está mi queso sigues haciendo lo mismo y ahí te quedas otra es la innovación tenemos que innovar no hay otra vuelta porque si no estás con las universidades con tanto centro tecnológico que tenemos en Euskal Herria como no estás trabajando con ellos y no innovamos pues mal asunto tenemos y bueno eso es lo más importante que creo Galdera Galdera albat Galdera ritarte amango diogu eta gero jarra jubo bai bai ik galdetunai nuen gero galdera ehingo duana ekin igual beste sensazio bat eman ezaken ordu esan nahi dut parteidetzaren aldeko jarrera batetik abiatzen naizela eta logiko airuitzen zait gaur bezalako saio batean parteidetza arrak azta izan duen adibideak azaltzea bai galdetunai nuke esperientzia bezala iritzirik edo bizipenik ematerik ote dagoen partidetzaren konzeptuak arrakazta dagoenean ondo eramaten du ondo aguantatzen du bai nola aguantatzen du gauzak ondo ez da zenean esan edut enpresa batek ez duenean merkatuan sartzea lortzen edo merkatuan geistea lortzen eta sakrifizioak eskatzen dituenean langilean aldetik sakrifizio horren banaketan nola egiten dan hori guztiori horren inguruko bizipenak edo iritziak edo entzunai nituzke posibleo da eta bigarrena baita ere zein izan den esperientzia sindikatuen aldetik tiponetako ereduak ereduak hau da partaietxaren ereduak aurrera eraman nahi izan direnean izan 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 Eta egia esan, pertsona hauek, bea hauek, sindikato bezala este behazko ibili. Zergaitik, ba, zenien hartu dituen geure legedanak eta gehu jarritako izan. Beti konvenio bat hartu deu eta beti legera zartu gara. Horra zartu da. Eta bigarren azatezun, gauza gaizki daude nenen. Ba, gaiz, evidentemente, batzutan gauze ondo da, beste gaizki. Horrati da garrantzitsua, merentzako bintzat, pautak lehen bailen hartzea. Eta ala ere, ez jarritagonaren, egu bizizan deulako, porque egu momentu, guge azkeneko zazpi urtetan, oso momentu gogor asko gugiditeu, jendiek implikazisoa babaldin bauka, bet normalien ustendik askoze erantzun obi omateala. Eta, de todas formas, pertsona batzu, beti beste batzu, baina gehiago bultzen godo da, baina hori uste, bai bertindazen presa tipodan, baina beti laguntza errexago eritziko da. Miguel. Baina, barcao, ni kasinats, ixinko desu ne, nu se la que es la oso ona eta barcao, eh. Baina, nosotros a nivel, primero, el tema de cómo afrontamos momentos malos, pues gracias al trabajo o al que sea, pues no estamos teniendo, no? De nani y pico de experiencia que tenemos, pues el tema está yendo bien y no ha habido que buscar ningún planteamiento. En cuanto a sindicato, pues en su momento hablamos también con el sindicato, nosotros mismos también fuimos acompañando al delegado sindical a decirles cuál era la idea que íbamos a hacer y evidentemente la idea les pareció bien. Otra cosa es que igual no les hubiese gustado y hubiese continuado como a sindicatos o lo que sea, pero evidentemente no hubo ningún tipo de problema, al contrario. Pues una idea que les pareció buena y no hubo mayor problema. Buenas. Ba, eso, ni que igual que me ha tells que tocatuizan zaigula bizitzea, ba, bi puntuak batzen dituen kasu batez. Ba, experimentia hondo atera etxana eta sindikatuek parte hartu zutena. Eta nek uste de le Marinezende de unbezela, azkenen elburua bada, ikasgai berri batzuk sortzea, ez? Beti zaten dugu experimentia honetatik asko ikasten dala, baina otsanretatik ere, ba, nik uste giletluden, zioiek ere ikasibarritu gula eta kasu konkretu honetan nik esan barra daukat eragile guztiek nik uste dana eman zutela sindikatuak, langileak erakundeak, beste nolako beste erakunde batzuk ere, administrazioet zirenak, dana eman zune meniokasu konkretu horretan propiedade izan zan pausori eman itzuena nik uste dana gaudela horrelako bat esere nik uste partairitzako prozesuak bultzatzeko tan, dana gaudela aurrera egiteko, dana gaudela bat egiten degula prozesuak aurrera egiteko sindikatuak asunetan parte oso garrantzitsua izan zuten, eta bueno zoritxarrez etzan, atera, orain ari da beste buelta bat ematen baina nik uste dut, prozesu egitatik ere ikasibar degula eta zoritxarrez igual beti harrakastatxuak hartzen ditugu abibide bezala igual gehiago ikasten da, eta bueno gehiago guztatzen zaizkigu baina txarretatik ere ikasibarren gaude bueno, uraldetik bila urartzen mazun bizkai bizkaias, eh ez dugu giten, arazorik bueno, esan bai administrazio konseluan dekogula representante bat kolezibola hori pitzeketan duan oso importante dela, aukikie eta karen, azken da, bat, duzu euren koleziboko bat, han badu zuz informazio hori eski, importanti nintzeko da sindikatuak informazio guztia ondukik espadek, hori azten direi borrokak esto siniesten zer darabazuen eta izindauki hori borroka goikoak eta bekoak hori arreprenterzinoa hori badakie egunerakoa eta konzailu guztietakoa ilerokoa eta dena horrek laguntzen dugu txartu badu asuntua gero beste guztia bat izagoetzen dugu hori ziur diotxot nipeg dauzik ondo da zenien nahiko ondo da eta guk ikusi genduan hori arazua eta kopundu genduan hortik sartun berreke izendetza izendapen ikindauen pertsona bat gurekin konzaila eta horrekin soluzionatu dugu Amaitzen homerdu gordoan titularren errondarekin edo jarrat yuz gorka Irakazpenak gomendioak Solo como apunte el presidente de administración de ormola es el enlace sindical epa que coincide Bueno como el titular tiene que ser corto y bueno cada individu es distintio y si consigues motivar pues se rinde más yo me quedo con eso la participación Yo diría que como se detecta un problema lo bueno es plantearlo y plantearlo con tiempo y tener tiempo para deflexionar y para tomar las medidas no dejar las medidas a mitad porque al final va a pasar que se va a tener que dar otra para nosotros la experiencia de deflexionar y tener tiempo para tomar decisiones la verdad que es francamente positiva Bueno espero quiero Esmajare Guraletic yo creo que información 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 para mi es importantísimo eh en toda la organización que eso fluya todos los problemas que se derivan digamos y que hemos tenido ha sido que la gente no está informada entonces si está informado tiene digamos todo eh la proyección plan estratégico reflexiones estratégicas como van digamos mensualmente etcétera yo creo que los problemas se minimizan eh siempre que vaya bien claro ya habría otras cosas también pero se minimizan eh y hay una cuestión que quería aprovechar yo ya que está tenemos aquí los diputados eh yo sí creo yo sí creo que es importante eh que hay un montón de gente que se jubila hoy en día anticipadamente directivos porque con esa presión es de las empresas es increíble no se puede aguantar eh y que están dispuestos a continuar trabajando eh de una forma de ayuda tenemos un montón de empresas de escalerría eh que necesitan de esos necesitan directivos en organización necesitan directivos en finanzas necesitan directivos en comercial pues sí hay un montón de gente que estaría dispuesta a echar una mano y ayudar digamos a esas empresas pues hagamos un un budget de todo lo que tenemos por ahí eh para que por lo menos esa gente que está dispuesta además sin cobrar desinteresadamente podamos aprovechar para digamos ayudar a las empresas eh yo creo que eso es importante bueno idea berritzaile eza guti maiganean jarri hainbat gai kritika irakazpen titular txeko lanak hartu dillu hogasuneko diputatuak expedienteak astertzen eta sustapen ekonomikoko diputatuak ere apunte asko hartu dillu orduan eta inoa gero kafean jarraitu halko dugu kafea aldameneko egoi eraikinan izango da jolean sarreran nahi duzen guztionzat baina agian amaitzeko ez dakizeaz pinarratuko zen nuken hainua bai ba nahi gogorazirit oraindela hilabete batzuk etorkizuna eraikizen barrun Volkswagen maneko zuzendari izabalietako zuzendari izan genuen hemen txe bertan eta beak esatizuen alemaniko sindikatuenko gestio ere dua ere eta arek aipatzen zuen Josebak esan duen zerbait informazioa nik uste dut langileak zuzendariak informazioa enpresako informazioa hori gestio planak plan estrategikoak elkarrekin partekatzen bali madituzte pertsonak ba proiektuarekin kompromiso handi guazaltzen dute batek iten dute gehiago eman godu nik uste dut hori garrantzitsua dala garrantzitsua da hori lehen esan duguna enpresa lehiakorragoak berritzailegoak berrikuntza bultzatu gardegu eta maia berdinean lehen esan dugun bezala maia berdinean jarri berritugu pertsonak eta pertsonan parte hartzea hori nik uste dut elburua azkenekoa berriro insistituko dugu eta berriro entzungo diazue enpresa horiek pertsonak protagonistatza bali madituzte obeak izango dira gehiago eman godu gehiago eskeniko dute eta batez ere lurraldean hemen bertan errotuko ditugu pertsonak talentua bertan sustraitu azkenen lehiakorragoa izanez eta pertsonak bertan gustorago egonez nik uste dut gure elburua hori da egunero horrekin asteleneetan eta hostiraletan horrekin goten gara gure enpresak enpresak obek egitea pertsonak bertan gustuago egotea eta batez ere lurraldean errotzea eskarrik asko guztio iparteatzea gatik eta oan kafetxabatekin ba itziken jarretuko deu mila esker erroteko eskine aroa grausetak Gracias.